La historia no sólo la podemos aprender en los libros, la escuela o los museos, también en la música si nos fijamos bien. Esta música es para danzas y se toca con instrumentos que nos cuentan una parte de la historia de nuestro pueblo. La historia no sólo la podemos aprender en los libros, la escuela o los museos, la historia no sólo la podemos aprender en los libros, la escuela o los museos, la historia no sólo la podemos aprender en los libros, la escuela o los museos, la historia no sólo la podemos aprender en los libros, la escuela o los museos, la historia no sólo la podemos aprender en los libros, la historia también en los libros, la escuela o los museos, Gracias por ver el video.